Cuando empezó el programa que el primer domingo pues era como que ok, pues ni modo, ¿verdad? Pero ya después del tercer domingo como que ya es más feo, o sea, ¿cómo estuvo ahí al cuarto? Estuvo de terror, o sea, ¿sale alguno destrozado de ahí? No, y espérate, cuando ya haya bien poquita gente en la casa, esta casa va a estar... Pero ya cuando hay menos gente ya no es tanto el sentido humano, ya es más el sentido de ganar, porque ya te ves menos competencia, ¿no? Sí, pero en ese momento todo lo que no, lo que antes te ocupaba el tiempo con las demás personas ya no te volván a ocupar. Y eso te va a meter en lo que antes extrañabas tanto, ahora lo vas a extrañar diez veces más. Y eso va a ser en donde va a empezar a calar así, ¿no? Ahí es en donde la fuerza de los sentimientos, esa es en donde te va a dar cuenta quién es más fuerte. Empieza a abrazarte y a besarte como... ¿Fue en serio? ¿Yo escojo tu gana? Bueno, pues yo me quedo con el conejo en el kaiser. ¿Por qué me lo robaste, tío? No, yo lo encontré primero. No, yo lo encontré, yo fui a... Compare, le digo, bueno, yo me quedo con el conejo en el kaiser. Ya hace punto. Imagínense, compare, ya de repente viene la noche y ya es así. ¿Me hago no, oigo? Así no... Ahí están así. Mírame, 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 mírame. ¿No puedes aguantar cuatro meses sin pared? No, eso es para qué, pasando soledades y tristezas, sí hay compañía alrededor. Claro que no, es una tontería. Claro que sí. Me parece tonto. No, para mí no, porque no porque estés solo vas a andar con una persona nomás que tú te sientas solo. No estoy hablando de mí. Es como que no. No estoy hablando de igual. Tú y yo nos fuimos a cariño. ¡Qué barro, lo compare! ¡Qué barro, lo compare! Cariño, así de amistad. Yo estoy de acuerdo contigo, dijo mi compañero. Esa respuesta, me... Esa respuesta de mi álvaro es muy bueno. ¿Por qué? No sé, porque fue a probar que así enfila las baterías así con el latín. ¿Tú no tienes idea? ¡No! ¿No tienes ideas? No, ya, Tania, no me mires, Tania. ¿Ya sabes que me molesta? Sí, no me mires, Tania. Te lo juro, pero esa es mi idea. Muy mal. Con una mujer que correspondía a esa forma, ¿cómo que...? ¿Cómo que...? ¿En serio? Que dejo comida y ya también. Cómete todo, Yasmin. Nada. No te preocupes, jovenita, para no sentirnos mal y extrañar a nuestros novios. ¿Pucha por qué? ¿No? ¿Esa gracia? Nos damos un poquito de cariño. A mí no le responda, aguanta, concierto. Espera que llegue el momento. Exacto. Aguanta. Ya le quite eso. Ya no tiene nada adentro. ¿Te desayunaste? No, pero se lo va a comer porque en la mañana no desayuno bien. No desayunaste, Yasmin. No desayunaste. ¿Cómo andaba con el profesor Manso que se estaba desmayando? Tienes que comer, mija, no, no, en serio. Acuérdate que estás en pleno desarrollo y tienes que estar comiendo bien. ¿El chubito no te gusta? Anda, mira. Un chorreante. ¿Cómo te lo todo? Me estoy comiendo el chubito. ¿Qué bueno que le diga los huevos? ¿Qué? Ah, que ya sé que nos vamos a dar amor antes de la Academia. ¿Qué? ¿Esto? ¿Tirazo? Por una bandera adentro de mí, así. Si yo llego a la final de la cubana, como que así, aunque me cacheté, yo la besé. Que me pegue así, mira, que me deje el ojo morado, pero yo la besé. Qué malo, ¿eh? Que dices, resérvatelo para el weekend. ¿Qué dijo él? Yo sé lo que te digo. Dígale, compañera. ¿Qué tú dijiste? Júberes, en 20 minutos deben estar bañados, cambiados para el ensayo de la Academia. Y hermosos. Y hermosos. De que si llegamos a la final, Júberes, que yo te besé. Que te lo digan el fin de semana, porque ahorita, yo sé lo que te digo. Ay, tú sabrás si me quieres hacer caso, ¿verdad, compadre? Tú nomás le andas echando leña al fuego. Yo no estoy hablando. ¿Quién está hablando? ¿Yo o él? Yo. Pero yo, cariño, y después tampoco conozco a nada. Ay, no, yo. Créeme que tu novio no te lo va a creer de cariño. A ver, compadre, pero no me lo diga entre dientes. Me deja así como con la incertidumbre, compadre. Me estoy ahí, ¿cómo es que no puedo decir la palabra? Ah, bueno, pues, compadre, cuando vayamos en el bus no la dice. ¿Qué pasó yo, tres días que vengo? ¿De qué te hablas, tu hombre? ¿De las dos? ¿Y vas a ver por qué lo digo? ¿Y la cubana sabe? El día del concierto, este domingo, estaba la cubanita junto de mí y mi novia me estaba viendo. Yo le decía a mi novia, le digo, mira, mira. Me jalaba yo a la cubana y le daba besos aquí. Y mi novia decía, no me importa, no me importa. Y le digo, eso, chingues, es mi viaje, ¿estás segura de lo que tiene? Mi chiquita chula, porque sabe que no le voy a poner el cuello. Me da cuidado. Mal yo no estoy. Qué horror. ¿Qué? ¿Qué horror? ¿De quién? Qué horror. ¿Cuidado de quién cubano es de mí? Ay, no, tu mujer que no tiene nada, no tiene celo. ¡Ay, sí! Me quiere mucho. ¿Sí? Tu mujer. Oye, esa es grosería. Como dicen en Cuba. Como hacen en Cuba. Aquí no haces eso. Aquí es su grosería. Discúlpame que te disculpe, pero... Discúlpame con el cue. Con el cue. Discúlpame con el cue. ¿Qué significa eso? Aquí es grosería. Señoritas, señoritas, les recuerdo que hoy tienen ensayo general. Así que ponga el sabor con los caballeros y las señoritas de tacones, por favor. Gracias. ¡Te amo! Malditas drogas. Gracias. Y en que quiera que seas, la voz de... ¿Cómo? ¿Te voy a...? Ronald, mira. Discúlpame que te disculpe. ¿Tienes mucha energía? ¿Tienes mucha energía hoy? ¿Por qué? Pero para que me la vea. ¿Sí? Sí, sí, déjame sentirselo. Porque no me dicen que me la vea en la casa. Porque ya las veo muy alzadas. ¡Era te dirá que no! ¿Sabes que no le va a parecer nada malo? No, no soy alzada. De verdad. Se ando bien cansada y me tengo que bañar. ¿Sabes que es por relajes? Sí o no. Si no, pues lo hago yo. No, no la vea. No, no la vea. No, no la vea. Mario, regreso y ya lavo mi plato. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Mira, un poquito alzadas. Mira. Alzadas. Alzadas. Para eso están aquí mis reinas. Yo les recuerdo su pinche plato y eso los lavo. ¿No es tu plato, mi amor? ¿No es tu plato? Mi planta, Eric. Acá no tiene... No, no me alezco. ¿Quieren? ¿Les traigo a postre o algo? Para que no se levanten. Ay, qué lindo. ¿Logur? No, eres precioso. Por eso saben por cómo eres. Yo vine a este mundo a entenderlas, nomás. ¡Ay, qué lindo! Por eso me voy a... Yo quiero ya. Ya te quiero. ¡Ey, Anilena, no lo vas a traste! Sí, pues... Si quieres saber dónde estaba en el cajón. Ahí se seca. Oye, cubana. Cubanita. Para que no le hagas igual. Ay, no importa cómo se cae. Mira. ¿Sabes por qué no se pone solo eso? Porque mira, si yo quisiera... Sabe que yo no le haría nada malo. Y que es puro juego todo. Si yo quisiera hacerle algo malo, le haría como le han hecho algunos de aquí, que yo tenía un novio y que yo me... Aquí estaría yo calladito y ustedes no les dirían nada. Y en el camión andaría yo de perro sobre estas ustedes. O quien fuera. Y ahora le va. En donde no se ve. Y no lo hago. A veces... ¿Me explico? Es que no entiendes si aquí es otro rollo. Y te lo digo porque ya pasó conmigo. Ah, sí, pero no. Pero yo le dije desde un principio... Sí, yo sé. Pero créanme que llega a un punto en el que tal vez... Ella sabe y cree, confía en ti, lo que sea, pero las cosas las ponen de otra manera. Pero de dónde es la capacidad de percepción de la persona? Póngase huevos los hombres de dónde, fregados. Tráiganos un... Un arreglista porque... Y ya después ahí empiezan el infinito. Sí, pero... Empiezan los jugas. Esto es como la mentalidad como de que... El Paquito, pero sí me quiere, pero... Pero por qué le estaba diciendo eso y eso es cuando está así. Ahora te imaginas cuando no están las cámaras. O sea, empiezan así. ¿Qué es algo mejor? No, es algo más que la verdad es que está en algo. ¿He comido? Yo pasiero como bromear y lo que sea. Yo tengo que aplicar la cantidad de comida que yo me comiendo. Afuera. El esencial afuera. Me tome todo el mundo. Todo el mundo yo me conoce, por ejemplo, luego cuando estábamos en... La Copa. Ay, no, he demasiado pleno. Por ejemplo, mi novia, ¿no? Y tú eres un amigo. Y estabas platicando y de pronto le hacían. Ay, chiquita. Pero pues en relajo, ¿no? Obviamente ya estoy hablando de CR. Sí, 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 sí. Que se puede hacer Que se puede hacer Pero es que también hay momentos para hacerlo Yo me cuido mucho de eso Pero si no tiene el gobierno No, pero cuando sabe que no va a hacer nada Pero tenías una en la data Yo siento como que tú Chico, yo siento como que ahorita En este momento Hay que estar a la pena con alguien Te la voy a poner fácil Es que ya las conoce No, tampoco Los que quieren engañar a los que quieren hacer algo son los que más se hacen tontitos y más... Ay, no, nada, ay, no, ay. ¿Ya tuvimos alguien? Ya, ya lo tuvimos, ya, que pasó, que amaba al novio, y que uy, que el novio... Cuando siento que empiezan como a enamorar. Ay, déjamelo, mejor, eso es la voz. Ah, gracias. ¿Por qué le tienes tanto miedo al amor? Tienes la más hermosa de toda la casa. ¿Qué? Eso. Ya tengo dos años. Sí, es miedo, porque no te voy a dar la oportunidad igual de decir, tal vez está la persona que yo quiero. Es que no lo quiere para él ahora. Él ya va a esperar el momento que sea adecuado para eso. Ay, qué... Lo que pasa es que ahorita él está confundido. Hace muy bien. No, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Hace muy bien. Conseguir una persona que yo siento que se está enamorando. Bien, bien, bien. Y si te enamorando, yo no lo veo. No, tú no te estás enamorada. Muy bien, porque tú no sabes qué va a ser que tu destino te va a deparar. Yo puedo tener las cuentas... No, mira, que aprendí igual. Yo puedo tener adivinado mis cuentas muy claras, pero si la otra persona se está enamorando, y si tú sigues alimentando eso, igualito vas a hacer daño. El hecho es que tú le digas, mira, yo no estoy enamorado, no quiero ser... Yo digo nada, somos lo que está es lo que está. Así la otra persona sigue enamorada. Si tú sigues en esa relación, le vas a terminar... Yo difiero de tu concepto, yo creo que tú sí te quieres enamorar de alguien. Lo que pasa es que él aún no sabe de qué persona enamorarse, si de un hombre o de una mujer. ¿Quieres que me enamore de ti? No, no, no. ¿Te imaginas que hayan paredes de hombres al final? No, cállate. ¿Al final? Ahí me chocas. Eso, eso. Ahora que yo... Es esto, sinceramente. ¿Qué? Ganador. ¿Qué dicen? Que ganador escucha, porque pensaba que... Pero es que lo dijeron en un tono, como que nosotros estábamos hablando... Porque estábamos hablando una cosa y tú... Ronald, ganador escucha. Una vez, ¿sabes cómo soy? Nos va muy bien chido, nunca le falta el respeto. Obviamente hay momentos para bromear, hay otros en los que obviamente nada. O sea, son momentos chidos, paros de pareja. Y por ejemplo, una vez ella me dijo... Por supuesto, antes. Yo tenía un suéter delgadito, me lo quité y se lo presté. Estábamos en un lugar con unos amigos, en el bar de mis papás, pero ya lo habíamos cerrado, éramos como de seis, siete. Te voy a comentar algo antes. Y le prestó mi suéter y de ahí no sé cómo salió de que nos íbamos a cambiar de ropa. Ni me acuerdo cómo salió, no fue por dañado ni nada. Le presté el suéter y se lo puso y le dije, ah, pues préstame tu vestido y que se lo quite, que me lo da y yo me lo pongo. Y ella se vistió como yo, yo como ella. Y pues así salí con todos los amigos, vestido de bien, se me echó relajo, estuvo bien padre. Y yo agarraba a mis amigos. Con tacones y todo. Sí. Yo agarraba a mis amigos vestidos de mujer. Que se vistió de mujer y su novio de hombre. Con ella, con mi novio. Y agarraba yo a mis cuates hombres y, ay, vente, chiquito. Yo no los besaba ni nada, pues no fue maricón. Pero sí, de que vente. Y ella... No. Y ella atacaba las risas, atacaba. O sea, mi hermana llegó y pues yo traía, yo no traía boxers ni nada. Chicos, con permiso, porque me voy a poner guapa, bella, como una estrella. Hay que explorar los sentimientos con la... Yo la veo, veo... Y si no es una pareja, tiene que ser pareja. Tienen muchas cosas contigo a favor. O sea, que tienen que entenderse muchas cosas. Por eso es que te digo que siento que entre tú y yo puedo ver algo así, este... Es ese tipo de goce, yo no hago ni un juego. Yo el día que tú... Mira, mírame los ojos urbana. Mírame los ojos. ¿Lo ves? Yo ahí lo veo. ¿Qué tú ves? Yo ahí lo veo. ¿Cómo me puedo mirar a Ronald? No, ahí no se ve. Ahí no se ve. No, no se ve. Ahí no se ve. ¡Guy, yo dije que no se ve! Ya, basta, ya me voy. Ustedes son la pata del diablo. Me voy. La pata del diablo. ¡Párale, grosera! Me ha hecho un baño. ¿Te vas a bañar? Ya, ya. Uy. Sí, me voy a bañar tú. Me ha hecho un baño. Es una cosa.